Nueva partida, facción, vamos a darle a los monolitos. Tanto odio a estos pibes que hoy van a ser nuestros compañeros, boludo. Vamos a ponerle a Alex, es mi nombre pero con acá y una zeta. Poner modo historia, vamos a poner difícil y vamos a poner superviviente. Vamos a elegir curaciones, vendajes, cigarros, por la radiación al principio. Tiene comida, vamos a ver qué carajo nos espera. Lo feo de los monolitos es que no tenemos mucha gente con la que comerciar. Tenemos a la gente en la ciudad de Pripyat, tenemos un par por ahí nomás, en el bosque rojo. Y que yo me acuerde no tenemos ningún otro lado más. Va a ser muy difícil hacer dinero y principalmente sobrevivir en sí. Porque nuestro único lugar seguro, nuestra base es en Pripyat. El resto del mapa todo es todo hostil. Lo que tenemos que hacer es salir de la base, hacer todo lo que tengamos que hacer, objetivos, misiones. Y volver directamente para entregar las misiones, para vender, para hacer todo. No tenemos otro lugar, vamos a equiparnos. ¿Qué dice? Hermanos, es hora de que cumplan los deseos, el monolito. Cochila. Máscara. PDA. Linterna. Ahora no está todo cool. Bueno. Siento que está real dentro de la lluvia, boludo. Tenemos 1.600 rublos, no da para hacer nada. Tenemos trabajos. Afuera es de Pripyat, lavandería, está el car libres. Ok. Tiene más trabajo, tenemos que traerle cuatro vincas. Son pastillas para detener el sangrado. Este pibe tiene algo... Herramientas básicas, ok. Sí, vamos a aceptarle la cuesta, ese. Afuera es de Pripyat, lavandería. Bueno, habrá que moverse. Bro. Este está mal de la cabeza. Se siente... Se escucha como un ruido raro acá en esta zona. Pero es solamente acá nomás. Así que salgamos no pasa nada. Justo llueve como la gran puta. Ahora dónde tenemos que ir. Tenemos que ir hacia las afueras de Pripyat, que es hacia el este. Hacia acá. Esto está cargado, ¿verdad? ¿Sabés qué me acabo de acordar? Que no tengo cargadores para esta arma. Tendríamos que haber comprado algún cargadorcito. O sea que estamos... Casi en pelotas. ¿Tengo linterna? Sí, tengo la linterna esta acá. El otro día... Estaba caminando por este mismo... No, no sé si era exactamente acá. Y... Así que... Sí, era acá, boludo. Así que salgo de este lugar... Y miro acá... Entraba una quimera roja. O una quimera negra. Es negra con rojo. Esa quimera está más sope que la quimera normal. Y me agarró justo ahí, boludo. El cagazo que me pegué no tuvo ni nombre. Bueno, espero que haya parado de llover, boludo. Porque la lluvia en este juego es increíble. Es hermosa. Pero, amigo, lo que atomiza. No. No, paró de llover. Fuck. Vamos a las afueras. Y hay que ir hacia... Hacia acá. ¿What? No puedo creer que me hayan mandado a ese lugar. ¿Saben qué es ese lugar? Oh, shit. No pensé que esa misión fuera allá. Tenemos que ir a matar a todos los Stalkers libres que están en... Con Strelok. Pensé que iba a ser después esa misión. Pero no. Me mandaron a la guerra con un tenedor. Porque ni siquiera tengo... Bueno, tendremos que habernos preparado un poquito más para... Shit. What the... What the... What the... What the... Bueno. Lo que podríamos hacer para matarlos es bitearlos hacia la... La anomalía. A ver. A ver. A ver si puedo matar a alguno. ¿Habrá alguna anomalía de fuego por acá cerca? Porque estas creo que... A ver. No los veo. ¿Hola? ¡Dios! ¡Fuck! ¿Sabés cuál es el problema? La puta lluvia que no me deja escuchar absolutamente nada, amigo. Ese es el problema. Porque se escucha mucho más... En los auriculares es una locura lo alto que se escucha. Vamos a evitar la... Oh, no. La puta madre. Justo digo. Voy a evitar el... ¡Ay! Lo acaba de matar la... ¡Uy, uy, 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 uy! Lo acaba de matar la anomalía, boludo. Por eso... Por eso me vine para este lado. Voy a llevarnos la carne a este bicho. No puedo creer que hay más Snorks. ¡Oh, no! ¿En serio, bro? Vamos a correr al fuego, eh. Hay que correr al fuego. Me quedan dos balas. Hay que correrse el fuego. Acá. Que me ataca acá. ¿Dónde estás? No sé por qué no viene. Ok, no viene hasta acá. Perfecto. Me va a dar tiempo de hacer esto. Voy a recargar este cargador. Voy a ponerlo en el loadout. No. Se acaba de morir el Snork, creo. No sé para qué lado está la quest. Para la izquierda acá. El laburo que vamos a pasar para limpiar esta zona, boludo. Porque si ya para pelear con un par de... De mutantes. Es difícil. Imaginate pelear contra Stalker libres. Donde hay un montón. Con una pistola. Sin cargadores extras. Y sin armadura. Va a ser un infierno. Pero. Vamos a ver qué pasa. Para acá es... No puedo creer que haya un polter justo en el frente. Es increíble. Oh no. Bruh. Justo en el camino. No podría... No podía estar en otro lugar. ¿Sabes qué? No le voy a hacer caso. Tu putísima madre. No me importás. Voy a hacerte cuenta que no está ahí. No lo voy a mirar. No. No me importa. No. La única manera de pasarnos a este lugar es ir matando e ir agarrando las armas que queden en el piso. No hay otra forma. Mira agachado acá. No. Hola. Los pusieron en... ¿Están en penitencia esto? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Eran los que tenía que matar? Ojo. Hay gente ahí. Ojo. Ouch. El primer tiro que me dispara me pega en la cabeza. Me está jodiendo, boludo. ¿Really? Ay, lo maté, man. En la cabeza me pegó. Yo no puedo creer. Me pegué un headshot. Ok. Let's go. Vénganse. ¡Ay! No sé qué hacía ese, pero no tengo balas, eh. Ok. Tengo seis balas en la escopeta. Sigo sangrando todavía, pero no tengo más vendajes. Necesito un vendaje, boludo. Poner esto. Por favor, que no venga... No entre nadie. ¿Nadie tiene vendajes? Me voy a morir, eh. Ay, yo tengo vendajes. Pero qué idiota que soy. No, apreté lo que no... Bueno, no pasa nada. Acá sabe lo que sería muy bueno? Una linterna de cabeza. Sería espectacular. Tienen que haber más ahí. Vamos a recargar estos cargadores. Bueno, este cargador que tiene esta arma. ¿Qué es eso nomás? Fuck. Oh, shit. Oh, se me acaba de trabar el arma, boludo. Ok, tiré dos tiros y se me trabó la fucking arma. ¿Por qué tiene linterna esto? Ese tiene un S.W.D. Ok. Lento y contento de cara al viento. Vamos limpiando este... Estos mugrientos. Va. Abran esa puerta. No te me cierres. ¡Cierra! Ok, me quedé una bala. Oh, shit. Oh, shit. Me estoy agarrando los botones de las armas. La MP5 necesito. Uno menos. Me quedan cuatro balas en esto. ¡No te traves! Ok, tengo... Tengo postas ahora. Hay alguien atravesando la cabeza por la... Ok. No me digas que me voy a hacer esto a la primera, boludo. ¿Tenemos un detector? Let's fucking go. Ese pibe tenía un detector, amigo. Ni siquiera con detector arrancamos en estas partidas. Vamos a hacer algo. Vamos a sacar el cargador de esto. Cargarlo. No es C8, es esto. Bien. ¿Será que hay que ir a alguno más? No lo sé. ¿Hola? ¿Qué? 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 ¿Limpiamos todo este lugar? No me digas. Ok, tenemos equipo acá para agarrar. Salió demasiado bien. Y a la primera, boludo. Ok. Vamos a llevarnos... Munición, plata... No, esta MP5 vamos a tirarla. Vamos a llevarnos a esto en la primaria. Excelente. Este pibe tiene esto. Es básico. Ni me voy a gastar. Este, perfecto. Tiene vendajes, dinero. Una escopeta doble cañón. Granada. Una M9 bastante... En buen estado, bueno. Copeta doble cañón está mejor que esta, ¿eh? Vamos a descargar esta. Y vamos a llevar esa. Cargador de... Oh, un cargador para esta arma, boludo. Let's go. Perfecto. Esas pastillas... Estas acá, pero las amarillas... Son las que necesitamos. Tenemos que llevar cuatro de esas. Munición para esto. Documentos. Mapa de anomalías. Una Glock. Oh, let's go. Voy a cargar eso por ahora. Me voy a llevar esta munición. Y tiene un S.O.E.D. también él. ¿Sabes qué? Me voy a llevar los dos. Porque... A uno lo vamos a desarmar. Y vamos a sacarle las piezas para arreglar el otro. Desarmamos uno y... Y con ese... Con esas partes... Vamos arreglando el otro. Bueno, creo que no me queda nadie para lootear. Sé que se ve... Sé que se ve bastante oscuro el inventario. Es por el reshade que estoy usando. Así que disculpa por eso. Pero bueno, se ve solamente en las partes... Solamente en los interiores se ve así. Por ejemplo, miren cómo se ve el inventario acá adentro. Mirando para el piso. Se ve un poquito oscuro. Se ve un poquito oscuro. Y miren cómo se ve mirando acá afuera. Acá se ve bien. Sé que es un poco incómodo, pero bueno. También lo es para mí. Vamos a ir a entregar esta misión. Ya cobramos un poquito de plata. Ya tenemos un par de armas para guardar ahí. Para después desarmar. Y... Bueno. Estas armas obviamente va a ir... Están en muy mal estado. Voy a evitar ese polter. Vamos a tirarnos por acá. Si usamos estas armas en mal estado con munición mala... Nos va a hacer pedazos el arma. Así que... O la usamos con buena munición... O directamente no las usamos. No vale mucho la pena... No vale mucho la pena ir a combate con ellas. Porque... Nos van a dar mucho más trabajo de lo que nos van a ayudar. Por ahora vamos a ir dejando el equipamiento en... En la base. A medida que vayamos consiguiendo materiales, piezas... Ok. Acabo de escuchar... Eso es malo. Mirá. Ah... Los malditos... Shit. Hay que evitar pelear contra ellos. Los malditos acechadores. No me vio, no me vio. Ok. Vamos por acá. Esta escopeta nos va a ayudar a una banda contra los... Los mutantes. ¿Es enemigo? No sé si es enemigo, ¿no? Creo que sí. No tengo binoculares. Vamos a pegarles ese amigo. Bueno, F. Ya estoy parado. ¿Ven ese enemigo? Son dos. Maldita arma estrancada, boludo. Creo que los acabo de matar con la granada. Los maté con la granada, amigo. Oh, shit. Así me matan. Los maté con la maldita granada. What the fuck? No. Eran aliados. Eran de pecado. Oh, no. Perdón. Los únicos aliados que tengo y los mato, amigo. Necesito vendajes. Ah, tiene un vendaje. Perfecto. Los únicos amigos que tengo en este mundo y los mato. Sacro las balas a esto. Vámonos acá. Ahora, mi pregunta es... ¿Por cuánto tiempo va a llover? Es una locura, amigo. Malditamente increíble. ¿Por cuánto tiempo? Es una barbaridad, eh. Hay que tener cuidado que hay electricidad ahí. Bueno, me tocan y me matan. Voy a tratar de volver por mis pasos. Voy a tratar de volver por mis pasos. No... No... No irme por lugares que... Me puedo encontrar gente nueva. Voy por acá. Acá es donde peleamos contra... El Snork hoy. Un consejo para este juego. Lo peor que podés hacer... Es sprintar. Solo que te conozcas el mapa por completo. Y te conozcas todas las posiciones de las anomalías. Porque las anomalías no siempre están en el mismo lugar. Cambian. Tienen un par de spots diferentes. Pero... Siempre vuelven a las mismas posiciones. A menos que te conozcas eso... Lo peor que podés hacer... Es sprintar por todos lados acá. Porque sí o sí te vas a topar con una anomalía y no la vas a ver. Bueno. Estamos llegando. Estamos llegando. Venimos a entregar estas dos quests. Vamos a cobrar un poquito de dinero. La idea es ir juntando platita al inicio... Para... Principalmente para comprar consumibles. Curaciones. Vendajes. Y al inicio del juego eso es... Es súper caro. Es lo que más vamos a necesitar. Principalmente porque... Recibimos muchísimo daño. Las protecciones que tenemos ahora son nada. Nada. No podemos dejar que se baje mucho la salud de la armadura. Si no va a ser imposible repararla. Al inicio. Bueno. Creo que acá tenemos que entrar por el lado... Por el lado norte. Por acá mismo creo que es. Sí. Segundo acá. La verdad que estaría muy bien que parara a llover, boludo. No puede ser que en todo este video lo único que escuchemos sea el ruido de la lluvia. Muy bien. 10k. Ok. Por asesinato. Y... 4.700. Ok. Este... Lo que vamos a hacer es guardar en este stash... Oh. Tengo comida y eso acá. Vamos a guardar en este stash... Uno de los SWD. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esta acá. Mapa de anomalías. Las balas en mal estado. Vamos a dejarlas todas. Bueno. Excepto esto. Que tengo que utilizar esas balas. Pero... Esto hay que venderlo. Y esto vamos a dejarlo acá. Que después seguramente los vamos a necesitar para entregar en alguna quest. Principalmente estos. Los de bandidos y esas cosas. Vamos a sacar las balas de acá. Estos cargadores tienen balas. Tiene una. Balas malas también. Y esto todo lo conseguimos de... De aquellos stalkers. Una misión de alto riesgo. Pero... Lo conseguimos y sacamos... Cosas decentes. Lo bueno es que sacamos un detector. Es el más básico. El peor. Pero... Es un detector. Los monolitos aparecen sin detector. Tenés que comprarte si o si uno. Encontramos un par de recetas. Manual de ingeniería. Para hacer la mejora del... ¿Este es el Sbarog? No. Ah no. Esto es un PDA boludo. Bueno. Un par de cosas de ingeniería. Vamos a tomar un poquito de agua. Bueno. Ni tal mal la primera... La primera expedición. ¿Sabes lo que tendremos que comprar? Los binoculares. Los binoculares son bastante útiles para... Para detectar enemigos. Si hubiéramos tenido binoculares... No hubiéramos matado a aquellos pecados. ¿Sabes qué? Ven. Venga pa' acá. Y bueno. Hay que comprar curaciones. Vendajes. Los primeros... Los primeros rublos que vamos a tener... Se va a ir todo en eso. En consumibles. Comida. Vida. Vendajes. Perfecto. Ahora con esto va a ser mejor. Mejor. Bueno. Vamos a agarrar alguna otra... Alguna otra quest. Seguramente nos van a mandar a ir al... Al bosque rojo de primera. Lo que tienen los monolitos... Es que como estamos en la parte norte del mapa... Lo primero que vamos a experimentar... Va a ser... Mil muertes en el bosque rojo. Porque está lleno de enemigos. Bueno. En realidad todos los territorios están llenos de enemigos. Tenemos aliados... Acá. Y acá. Obviamente en la... En la planta nuclear. Pero... Casi todo el juego se desarrolla en todos estos territorios. Y acá no hay ni un solo aliado. Así que que comience la tortura. Let's fucking go.